Con su venia, señor presidente, compañeras y compañeros legisladores, a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la Cámara de Diputados, le fue turnada para su estudio, análisis y dictamen la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 34 bis a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Esta iniciativa fue presentada, sin duda, con un estudio previo y análisis, pero sobre todo la necesidad de llevarla a cabo por parte de nuestro diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, del Grupo Parlamentario del PRI. Compartirles a ustedes que nuestro grupo parlamentario se pronuncia a favor del dictamen que el día de hoy se ha puesto a consideración de esta Asamblea, y el cual tiene como objeto reformar el artículo 34, numeral 1, inciso H, y adicionar un artículo 34 ter a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para otorgarle facultades a la Junta de Coordinación Política, con el fin de que participe en el proceso de designación de los titulares de las Contralorías Internas, tanto del Instituto Federal de Comunicaciones y de la Comisión Federal de Competencia Económica, tal y como sucede con el nombramiento del Contralor General del Instituto Federal Electoral. Toda vez que es menester adecuar el marco jurídico en la materia derivado de las reformas constitucionales publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio y el 23 de septiembre de 2013, mediante los cuales se crean los citados organismos autónomos. En esta reforma del 11 de junio de 2013, tuvo importantes beneficios, y mencionaré algunos. Con esta reforma se creó al Instituto Federal de Telecomunicaciones, como un órgano autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuyo objeto es el desarrollo eficiente de la radiodifusión y las telecomunicaciones, conforme a lo dispuesto en la propia Constitución y en los términos que fijen las leyes, y ser autoridad en materia de competencia económica en dichos sectores. De igual forma, creó la Comisión Federal de Competencia Económica como un órgano autónomo, ya que como refiere el artículo 28 de la Constitución Federal, se desprende que el Estado contará con una Comisión Federal de Competencia Económica, que será un órgano autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tendrá por objeto garantizar la libre competencia y concurrencia, así como prevenir, investigar y combatir los monopolios, las prácticas monopólicas, las concentraciones y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados en los términos que establece la Constitución y las leyes aplicables. La reforma que hoy nos ocupa, obedece al mandato constitucional consagrado en el artículo 28 de la Ley Suprema, el cual señala a la letra que cada órgano contará con una contraloría interna, cuyo titular será designado por las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados, en los términos que disponga la ley. En este sentido, y bajo la lógica jurídica y legislativa que ha operado en el sistema político mexicano, en donde la división de poderes es el régimen por el que hemos optado y el cual se objetiva en la teoría de los pesos y contrapesos, explorada ya desde los clásicos, resulta necesario incluir en nuestra ley orgánica la disposición expresa para que la Junta de Coordinación Política proponga al Pleno la convocatoria para la designación de los titulares de las Contralorías Internas de la Comisión Federal de Competencia Económica y del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Lo anterior en el entendido que la Junta de Coordinación Política es la expresión de la pluralidad de la Cámara, por tanto, es el órgano colegiado en el que se impulsan entendimientos y convergencias políticas con las instancias y órganos que resulten necesarios a fin de alcanzar acuerdos para que el Pleno esté en condiciones de adoptar las decisiones que constitucional y legalmente corresponden. Es de señalarse que existe plena coincidencia con la Comisión Dictaminadora y con el diputado proponente sobre la necesidad de establecer los requisitos para designar a los titulares de sendas Contralorías Internas, los cuales sendarán las bases mínimas para llevar a cabo las reformas a las leyes secundarias derivadas de la citada Reforma Constitucional, así como la incorporación de algunos supuestos que permitan agilizar la designación de los Contralores. Contar a la brevedad con dichos nombramientos objetiva el mandato constitucional y contribuye al cabal funcionamiento de dichos organismos. Finalmente, es de señalarse que perfeccionar el marco jurídico en una materia tan importante como la que nos ocupa fortalece al Poder Ejecutivo y fortalece al Estado de Derecho. Compañeras y compañeros legisladores, los conminamos a que aprueben este dictamen de suma importancia, sobre todo porque le da la legalidad y cubre un vacío que es necesario que el día de hoy, con esta reforma, tengamos sin duda los lineamientos para la designación de los mismos, las condiciones pertinentes. agradecerles sin duda alguna su atención y exhortarles para que aprobemos tan importante dictamen. Muchas gracias por su atención.